Camila Abella, quien ya se encuentra en El Salvador y nosotros. Mucha suerte para Camila, que así sea. Y atención, atención, Anita. Bueno, y es momento de conocer qué es noticia en el mundo del entretenimiento internacional. Que como ven, Felipe está listo con toda la información. Feli, hola. Hola, el mundo del entretenimiento internacional. Gracias, como siempre, por la buena información internacional. Hablemos ahora de nuestras producciones porque están imperdibles este fin de semana. Por eso, mi compañera Cate Zuluaga nos cuenta que veremos en Hola Gente, Historia Clínica y muchas más. ¡Gracias!